hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a Danganronpa B3 estábamos conociendo a todos los estudiantes de la escuela o esta academia de juveniles no me acuerdo qué era entonces estábamos en camino a conocer a todos vamos a ver si podemos encontrar a los demás porque ayer no nos encontramos o en el último vídeo que fue ayer vamos a ver entonces esta rant ahora ¡Oh! No podemos pasar por aquí antes, ¿cierto? Parece que la grega se abrió La reja ¿Alguien lo hizo por nosotros? Veamos qué hay ¡Oh! Este es el cuarto de entrada ¿Cierto, Suichi? Debe ser la entrada, ¿no? Sí, supongo que sí Lo que significa Esa puerta debe ser la entrada Si terminamos a través de ella, podemos escapar a este lugar, ¿cierto? Bien emocionada, ya no creo que pasa Espera, no creo que debemos abrir la puerta sin tener precauciones Podría ser una trampa Preocupándose, por eso no es necesario Yo examiné todas las puertas Me pregunto, ¿quién es este? Y debo hacer eso, claro, primero Mi nombre es Korekyo Shiyugi, soy el antropologista ultimate Korekyo Shiyugi, antropologista ultimate Korekyo? Korekyo? Korekyo, ¿verdad? ¿Antropologista? Por favor, llámenle Kiyo Y por antropología, ¿quieren una explicación simple? Sí, por supuesto La antropología estudia costumbres, leyendas, historias, canciones y mucho más Puede haber costumbres en su vida diaria Que o los orígenes que ni siquiera conocen Por ejemplo, algunos aspectos de las celebraciones de cumpleaños o de año nuevo La antropología da luz a las tradiciones y las costumbres A través de un análisis riguroso Es un estudio que examina los pensamientos detrás de la cultura, la fe y las costumbres Ok, creo que lo entiendo, pero no, de hecho no Parece que es divertido, sin embargo Por supuesto que es divertido Es un estudio que se centra en la humanidad Creo que los seres humanos son criaturas que poseen belleza infinita Le está saliendo... Ok, me encontré todos los placeres de la humanidad Aún las partes horribles, para ser hermosas Nuestra presente situación no es intrigante Qué belleza podemos observar aquí La humanidad es bella, dijo Y las personas son geniales Este chico se ve como un decrépito Bueno, sí, como alguien que le gusta hacer cosas buenas Por lo que parece Y parece que también es uno de ellos Podemos irnos a través de estas puertas, ¿verdad? Deberías encontrar las respuestas a esas preguntas por ti misma En el momento que tu esperanza sea rota Entonces eso también podría ser belleza ¿Rota? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Corek y yo...? Eso quiere decir que voy a intentar abrir Quiero pensar Bueno, vamos Ok Determinaba como me sentía Ni siquiera podía sacar el valor para dar un pie adelante Para ser honesta estaba temenosa Pero, ¿qué pasa si después de esta puerta... Ok, esto no es como yo Solamente porque tengo miedo no significa que voy a correr Necesito moverme hacia adelante No te preocupes Vamos Switch Me preparé Con mi nueva energía Mi fuerza encontrada Me moví hacia la puerta Cuando abrí las puertas Estuvimos O nos saludaron inmediatamente Los cielos azules Luz del sol brillante Viento amoroso Una jaula Una pared Ambas palabras eran correctas Lo que estaba enfrente de nosotros era una jaula y una pared De cualquier forma Una pared enorme estaba acercándose La vista era imponente Y su imponente presencia era suficiente para mandar ondas de pánico a través de mi cuerpo No importa donde miraba Adelante, atrás, arriba Y todo alrededor La jaula estaba rodeando toda la escuela ¿Qué es esto? ¿Estamos atrapados? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así fue ¿A su problema es acerca de la jaula? Entiendo cómo se sienten La primera vez que la vi Mis dientes y uñas se cayeron Eso no es saludable No es una forma saludable de reaccionar a una sorpresa Ah, pero es generalmente grande Inmensamente grande Puedo ver por qué le llaman la pared final O the end world Tiene que ver con los juegos pasados ¿Pared final? Normalmente las paredes se ponen para separar dos lugares Pero esta pared es diferente Representa el fin del mundo ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien estaba hablando? ¿Yo estaba hablando? Déjenle reírse, explíquense No hay nada que explicar Esta simple como es Por favor, no se preocupen No pueden salir de aquí La pared no tiene entradas o salidas Y no puede ser Escalada o demolida Un ultimate probablemente podría Subirla por lo menos a una parte Pero la mayoría de las veces es imposible Pero aún así pueden Escalarla un poco Tomé un gran respiro Y grité con todas las fuerzas a la pared Con lo más que pude ¡Alguien! ¡Ayúdenos! ¡Ah! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien! ¡Cualquier persona! ¡Por favor, ayúdenos! Estamos atrapados en esta jaula gigante ¡Ah! Grité lo más fuerte que pude Pero por todos mis gritos No había respuesta ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Para! ¡Te vas a lastimar la garganta! ¡Eh! ¡Sí! Grita todo lo que quieras Nadie te va a escuchar De cualquier forma Nadie puede escucharnos ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué quieres decir? ¿Por qué dices que nadie nos puede escuchar? ¡Di algo! No dice nada Uno de ustedes, por favor, respondan Solo respondan Modan Solamente está ignorándolos De manera excelente Porque ser... No está de acuerdo En abrir su corazón Podemos agradecer A mi forma de tratarlo Por hacer eso Ahora ¡Vámonos! Ok, cállense Los monosillos Necesitamos ser fuertes Y además ¿Qué es esto? Estas cosas Esta escuela ¿Qué pasa? Ustedes bastardos Van a hacer usar sus Piernas Manos y ojos Para encontrar eso Por ustedes mismos Pero por favor Cuídense Mientras están explorando La escuela todavía está en construcción ¿Construcción? Mira alrededor Era cierto Algunas áreas parecían Como si todavía estuvieran en construcción Parece que los edificios De algunas de las partes Se están construyendo aquí ¿Están aún en la construcción De este edificio? No creo Parece que están renovando Una escuela abandonada De cualquier forma La construcción terminará pronto Y una vez que terminemos Con los exisales En piloto automático ¿Exisales? Una vez Alguna vez Como parte de una banda De motociclistas Los exisales Ahora trabajan En la construcción Trabajan construcción Para ayudar a sus esposas Y sus hijos Los roboles Los robots de verdad Necesitan ese tipo de historia ¿Cómo se dice? Los volantes Tienen Empastado De leopardo Y sus controles Están añadidos Con premios De juegos arcade En serio Paren con eso El sonido de estos tontos Y sus historias Parece que son tontos Con esas historias Y ahí se van Pero más importante Lo que dijeron Era cierto No podemos escapar No podemos ir De otro lado de la pared Y nadie viene a rescatarnos Pero si me rindo ahora Entonces ¿Qué? Me golpeé ambas mejillas Y mi cara Se puso caliente Como si sintiera Mi determinación Regresar Hey Switch Vamos a ver Si podemos encontrar Una forma de salir Lo golpeé ligeramente Únicamente para ver Si podría tener esa tensión Oh Switch No se generar Para motivar a otras personas Pero no podemos rendirnos Solo por esta pared Si podemos Si pudimos haber entrado Debería haber una forma de salir Tal vez no podamos escapar ahora Pero lo haremos eventualmente De alguna manera Todo el mundo tiene que cooperar Si queremos salir de aquí Si es cierto Es muy pronto para rendirse Es demasiado pronto Ok ¿Cómo hicieron esta gran pared? De verdad no lo entiendo Me pregunto ¿Qué pasará ahora? Si no podemos escapar Entonces ¿De qué están quejándose? Dejen de quejarse Y hacer ruidos O Se formen Tiran un nabito Además Esta pared Esta cabla No es nada comparado Con La bastida del universo ¿Eh? ¿El universo? Si No, todavía no me he traducido Mi error Perdón Soy Kaito Momota Luminario de las estrellas Soy Kaito Momota Luminario de las estrellas Incluso los niños que lloran Adoran al astronauta Ultimate Kaito Momota Ultimate Astronauts ¿Qué les parece? Soy un astronauta ¿No es genial? Si Nunca había estado en el espacio Y no se hace mucho Seca de él Ah, por supuesto No cualquier persona Puede llegar ahí arriba Podría ser una astronauta Pero Aún así estoy en entrenamiento Ah, entonces Solo estás en entrenamiento Si, pero soy el primer adolescente Pasa el examen De hecho Normalmente necesitas un grado De licenciatura Para tomar el examen ¿Eh? ¿Y cómo tomaste el examen? Tenía un amigo Que tenía muchas habilidades Entonces Dice que hicieron Los documentos falsos Para mí Eso es ilegal Sí De hecho Me cacharon Y estaba en muchos problemas Pero las personas Arriba decidieron Que Les caía bien Y me dejaron ir Por supuesto Esto También aprobé el examen No, eso es peligroso Algunas veces Tienes que ser A cosas peligrosas Para hacerte Sus sueños realidad No No hay forma De que puedas Esperar después De la universidad Quiero ir al espacio Lo más rápido que pueda ¿Tienes mucha energía? Sí Todo el mundo me ha dicho Que es imposible Pero nunca me rendí Por un momento Eso es porque Los límites no existen A menos de que Se los pongan Ustedes mismos No hay paredes Que no podemos superar Lo mismo va por esta pared ¿Tienes alguna idea? Eso no es un problema Ah, no Ese es el problema Este Chico de verdad Tiene buenas ideas O ideas importantes Ok Veamos ¿Qué más podemos encontrar? Todo es derecho Primero aquí Dormitorio Ah, es como en el demo Pero estaba más cerca Acá Ajá Este edificio Es redondo Y tiene muchos cuartos Dentro Otra vez ¿Qué quiere decir Con nuestra casa? Quiere decir Que viviremos aquí Hay 16 puertas Tal vez Hay un cuarto Para cada uno Nosotros No planeo quedarme aquí Por demasiado tiempo Ok Bueno No pude ver Su objetivo ¿Qué quiere decir? Si nos están manteniendo Aquí por Alguna recompensa Un gran lugar Como este No sería necesario Además Eh Se preocuparán Más por eso Que por Herirnos O dañarnos En vista de eso No puedo ver Su objetivo O los responsables Culpables Que nos secuestraron Culpables Eh Pensar en eso ¿Por qué Nuestros secuestradores Habían Hecho todo este problema? 16 estudiantes Ultimate Que se pusieron En el mismo lugar ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Discúlpeme No me he introducido No me he presentado Soy Kirumi Toyo La sirvienta Ultimate Por favor Déjenme saber Si necesitan mis servicios Kirumi Toyo Ultimate Mate Oh La sirvienta Ultimate Puede ser un Talento Muy importante Espera He escuchado De Kirumi Toyo Es un Ultimate Con intelecto Increíble Y fuerza Trabajando como Una sirvienta Privada Escuché que su Trabajo es tan Perfecto Que puede Completar Cualquier Trabajo Que se le dé Eso no es Genial Por favor Estás exagerando No voy a Completar Cualquier Cosa Que se me Pida Si Cualquier Cosa Que se me Pide Una vez Me pidieron Que aniquilar A una Nación Rival Pero era Imposible Así que Lo rechacé Pero pedir Que haga Es algo Impresionante Por sí Mismo También Escuché que Se le contrató Como una Guardaespaldas De dignitarios De muchos Países Externos Externos Solamente He estado O he trabajado Como sirvienta No como guardaespaldas Pero has sido O has trabajado Para gente importante Eres como una Super sirvienta Bueno Cambia de tema ¿Qué piensan hacer ahora? Esa es una pregunta Difícil ¿Qué debemos hacer? ¿Qué harías tú Kirumi? No tengo opiniones O deseos De los cuales Quiero hablar Como una Sirvienta Mi único deseo Es Completar Los deseos De otros Entonces por favor Díganme lo que desean Ustedes Y Que quieren Que deseen de mí No importa la situación No importa lo que pasa Estoy aquí para Servir a todo el mundo Aún así En esta situación Está más preocupado Por los demás No puedo dudar Que es la última Sirvienta Después de todo Acompañante Tal vez sería Buena Acompañante Ok Entonces Creo que Nos faltan Dos O tres No sé Eran cinco Sí Tres Ajá 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 O me da miedo Es muy grande Y musculoso Ah Discúlpame Oh Gracias Gracias Ah Disculpa por haberte espantado Eh Gonta Tiene Una vista Peligrosa Muchas personas No quieren hablar con Gonta Cuando lo conocen De la primera vez Como soy Eh Un Caballero Gonta dirá Gracias Gracias por haber Para Gonta Oh Gracias por ser tan gentil Eh Se ve temerario Pero no parece una persona Mala Después de todo Oh Tal vez Me debo de presentar El nombre de Gonta es Gonta Gokuhara El nombre de Gonta es Gonta Gokuhara El talento de Gonta es el entomologista último Gonta quiere convertirse en un caballero Convertirse en un caballero Es el objetivo de Gonta Gonta Gokuhara Antimologista Ultimate Oh Oh Entonces Oh Entonces eres Gonta Ese es un nombre muy lindo Oh De hecho Si Muchas gracias Oh Entonces eres muy lindo Perdón por haberme espantado al principio Oh Gonta tiene una mirada complicada No Oh Lo siento No es lo que quise No no está bien Gonta está acostumbrado Gonta Gonta ha sido así desde que era un niño Ah Desde que eres un niño Ah Si El niño Gonta era más grande que otros niños Los otros niños estaban Le tenían miedo a Gonta Entonces el niño Gonta jugaba solo Ahora que Gonta O sea Así fue como a Gonta le gustaron los insectos Ah Pero cuando Gonta de verdad se enfoca Es muy fácil perder la noción Un día Gonta fue a un bosque para encontrar insectos Y se perdió Ah Eso se ve difícil ¿Pudiste encontrar tu camino en un momento? Eh ¿Oh? Si Le tomó a Gonta 10 años ¿10 años? Pero Gonta está bien Una nueva familia Cuidó de Gonta Eh Parece que son buenas personas Ah No todas las personas Lobos ¿Lobos? Pero son muy lindos Porque son una familia del bosque Gonta aprendió a hablar Como los insectos y los animales Ah Gracias No Como agradecimiento Gonta le mostró a la familia del bosque Que Eh Buen caballero es Gonta Ah ¿Cómo es convertirse en un caballero? Eh Convertirse en una persona O agradecerles a ellos Este lugar es extraño ¿No? Hay muchas plantas Pero no hay insectos Eh De hecho Supongo que es Increíble Que no haya animales Pero no insectos Eso es extraño Ningún insecto ¿Te gustan los insectos también? ¿Qué? ¿Cuál es tu insecto favorito? ¿Qué te gusta acerca de ellos? Ah No No estaba diciendo Que me gustan los insectos O algo así Entonces ¿Odias a los insectos? ¿Qué? ¿Entonces ¿Odias a los insectos? Ah No No odias a los insectos Amas a los insectos ¿Verdad? Suichi Ya Sí Por supuesto Amo a los insectos Ah Entonces está bien Eso es bueno Ninguna persona mala Le gustan los insectos Ok Eso fue De veras Pensé que ibas a morir De verdad No Ni siquiera No puedo soportar los insectos Pero Será buena idea Que no mencionemos eso Ah Mira La máscara Vamos a ver Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Aiki Yonaga Soy la artista Ultimate Yonaga Ultimate Artist Ah Eres muy Contenta Estás muy contenta Está un poco Demasiado feliz Considerando la situación Que estamos ahora Ah No hay razón Para Tener Pensamientos malos Contigo Debes de vivir Todos los días Como si fuera Bellante Alegre Y divertido Eso es lo que dice Atua ¿Atua? El dios de mi isla Atua Siempre está Conmigo Hablándome Con su voz divina O bueno Es Efectivamente Es devota ¿Te especialistas En pintura O escultura? Hago ambas Pinto pinturas O hago pinturas Y escupo escupuras Pero Atua Es alguien Que es el que hace El arte Yo solamente Deo mi cuerpo Como Su parte O su Referente Su Vessel No importa Ok Que divino Ya veo Eso es interesante Si no te preocupa Puedes mostrarme Un poco De tu trabajo Por supuesto Por supuesto En cambio Puedes hacer una ofrenda Una ofrenda Todos los mondes Y miércoles En la mañana En mi isla Un camión viene A colectar ofrendas Eso se ve muy similar A un camión Que se lleva a la basura No te preocupes No te preocupes Cuando yo hago una ofrenda Solamente Quiero Uno o dos litros De tu sangre No te preocupes Soy un poco anémica Entonces paso Ok Que tal tu Yo La sangre de hombres También es una ofrenda Asaptable Vamos vamos No te doleran Ninguno Espera Un segundo No corras Esta chica Es muy rara Ok ¿Qué fue esa Campana? Cae de mira El monitor Gracias por esperarnos Ustedes Maldición Están esperando ¿Cierto? Oh Vayan al gimnasio Por favor La ceremonia de inicio Por fin Puede empezar Ah Terminamos los preparamientos Iniciales Las preparaciones Eh Se dan cuenta Que solamente Leyeron sus líneas Al revés ¿Cierto? Ok ¿Gimnasio? ¿Cermonia de apertura? Cae de ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ir Por supuesto Todo el mundo Está probablemente Haciendo lo mismo Correcto Pero estoy un poco Preocupado Cerca de esto Estoy No estoy preocupada Bueno Estoy muy preocupada Ok Entonces Pues creo que Vamos a terminar Aquí esta parte Ya vimos a todos Los estudiantes Simplemente nos falta Pues empezar Lo que es ya la historia O esta parte De la historia Del prologue Entonces vamos a continuar En la siguiente entrega Estamos disponibles Que aquí el comentario Mucho gusto Cuídense Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver